Un globo es el último motivo de disputa entre Washington y Pekín. El Pentágono acusa a su rival asiático de espiarle desde ese aparato. A raíz de este incidente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha pospuesto su viaje a China. El globo ha pinchado por el momento el viaje del jefe de la diplomacia estadounidense a Pekín, previsto para este fin de semana. Fuentes del Departamento de Estado han explicado que, tras consultar al Congreso y a varias agencias federales, consideran que no es un buen momento para esta visita. Tachan, además, lo ocurrido de una violación clara e inaceptable de la soberanía estadounidense. Eso a pesar de que China afirma que el globo tiene fines científicos concretamente para la investigación meteorológica. El ministro de Exteriores chino, además, ha lamentado que el aparato se haya desviado y haya entrado en el espacio aéreo estadounidense. Sin embargo, está previsto que Anthony Blinken viaje al gigante asiático en cuanto las condiciones se lo permitan. Será la primera visita de un secretario de Estado de este país a China desde 2018. El globo de grandes dimensiones lleva sobrevolando un par de días territorio estadounidense. Se llegaron a cancelar algunos vuelos y, tras informar al presidente Joe Biden, se plantearon derribarlo. Pero, finalmente, lo descartan por los daños que los pedazos del globo podrían causar al caer. Previamente a las explicaciones de China, el Pentágono afirmaba que era un globo espía y que lo estaba rastreando. Sin embargo, rechaza que suponga una amenaza física o militar para la población y detalla que sobrevuela muy por encima del tráfico aéreo. Explican que no es la primera vez que detectan este tipo de aparatos y que el gobierno ha actuado inmediatamente para impedir que recopile información sensible. Fuentes de defensa consideran que lo inusual es que permanezca tanto tiempo en cielo estadounidense y que el globo no es capaz de captar información que China no pudiera averiguar a través de satélite. Ha sobrevolado varias zonas, entre ellas el estado de Montana, con uno de los mayores hilos de armamento nuclear del país. Canadá además monitorea un segundo posible incidente, lo que también está en el aire, es si esto redoblará la creciente tensión entre las dos potencias. De nuevo, para todos los que me dicen que es la luna, aquí está esta cosa y aquí está la luna, así que no, no es la luna. Todos los que miraban hacia el cielo de Montana se hacían la misma pregunta. Ese globo blanco de grandes dimensiones no era la luna y, según China, tampoco es una nave espía. En un comunicado, Pekín asegura que se trata de un dispositivo de observación meteorológica y lamenta que se haya desviado hacia el espacio aéreo estadounidense. Washington no se cree a Pekín. La verdad es que lo del globo científico suena a excusa fácil. Todo hace indicar que ha ido perfectamente dirigido y que incluso tiene bastante control sobre su trayectoria y su maniobra. Porque tras salir de China y sobrevolar varios países, se detuvo en Montana, una de las grandes reservas de armamento nuclear de Estados Unidos. Y estos globos tienen capacidades de espionaje. No es la primera vez que se utilizan globos con este tipo de fines porque tienen bastantes ventajas, por ejemplo, frente a los satélites. Canadá y Estados Unidos rastrean su movimiento y, de momento, descartan derribarlo. El globo chino ha provocado que el secretario de Estado, Anthony Blinken, suspenda su visita a Pekín.